Estamos justo a la mitad de la fiesta mundialista, por lo que la mayoría de los jugadores ya han tenido acción en las canchas de juegos rusas, dejando a muchos y muchas con la boca abierta gracias a sus destacadas técnicas y espectaculares piernas. ¿Quieres conocer el nombre de estos distinguidos jugadores? Aquí te los decimos. Antoine Griezmann el espectacular delantero de la selección francesa es de los favoritos de las jóvenes del continente europeo, no solo por su destacada forma de mover el balón, sino por su asombrosa anatomía. Alisson Becker, la selección de fútbol brasileña, además de jugar bonito, presenta un total espectáculo con lo bien formado de sus jugadores, destacando el joven de 25 años y portero estrella. Paulo Dybala el joven argentino de 24 años de edad no solo perfila entre los mejores jugadores de su selección, sino deja suspirando a más de uno con la perfección de sus piernas. Vedran Korluk a un verdadero lujo para la pupila es ver al jugador croata y defensor de las filas en el locomotiv de Moscú de la Liga Premier. Cristiano Ronaldo no podríamos dejar fuera de la lista al jugador estrella del momento, el buen Cristiano, que con sus 33 años de edad sigue y seguirá levantando polémica por su inigualable manera de juego que le han dejado unas piernas de envidia. Andrés Silva André Miguel Valente Silva es una promesa para el fútbol portugués, ya que con solo 22 años de edad se planta como los verdaderos grandes, y claro nosotras se lo agradecemos mucho. Miguel Laiún el país azteca está logrando una de sus mejores y más destacadas participaciones en los mundiales, sin embargo, no podemos negar que sus jugadores además de ir por el triunfo se han robado el corazón de cientos, tal es el caso del mexicano Miguel Laiún, todo gracias a sus privilegiadas piernas. En esta nota, jugadores mundial piernas destacados.